Productores farmacéuticos de Estados Unidos le pidieron al Ministerio de Salud en Colombia no expedir la resolución que puede declarar medicamentos contra la hepatitis C con interés público, es decir, abrir la opción de la producción de genéricos. Aunque esa resolución está en estudio, la asociación dice que aprobarla pondría en jaque las patentes internacionales. La Asociación de Investigadores y Productores Farmacéuticos de Estados Unidos, Pharma, le envió esta carta de cinco páginas al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y en ella se queja sobre la resolución que estudia el Ministerio en Colombia para declarar antivirales de hepatitis C como medicamentos de interés público para poder producir así genéricos más baratos para los pacientes, algo que, según ellos, violaría las patentes internacionales. La aceptación de una petición que busca expropiar patentes bajo el supuesto argumento de los precios, a pesar de las reducciones de precios negociadas recientemente por el gobierno, socava drásticamente cualquier legitimidad del proceso. En su cuenta en Twitter, el ministro Alejandro Gaviria se refirió al tema con una sola palabra, presiones. Además, fuentes del Ministerio de Salud desestimaron el argumento de los estadounidenses al asegurarle a Noticias Caracol que los acuerdos internacionales en temas de propiedad intelectual son flexibles. Intentamos hablar con la Asociación Pharma en Estados Unidos y nos envió este mensaje. Esperamos trabajar con el gobierno de Colombia para enfrentar las graves preocupaciones planteadas en nuestros comentarios. Creemos que un análisis justo de los hechos conducirá al gobierno a revocar el decreto. El Ministerio de Salud también explicó que el año pasado negoció con los laboratorios farmacéuticos y se logró una reducción del 80% en los precios de medicamentos de hepatitis C y que continuará los estudios de la resolución.